¡Papá! ¿Quiénes son? ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién empieza? ¡Papá! ¡Tres, dos, uno! ¡Se baila! ¡Con la batería no se baila! ¡Con la batería no se baila! ¡Tres, dos, uno! ¡Alcachopas! Yo soy la Pangea, pero voy a partir el continente Yo soy un tífer aquí con sus clientes Me mola que venga, que se devuera Porque así me respeto con alguien y contra el te gano siempre Ello mi hermano, lo hago siempre, ¿cuánto vamos? Tengo celo tu madre, pero encima atrás tu entrada Ello mi hermano sabe el que ya te he ganado Cuántas putas pesadillas has tenido hoy con varo Cheque, cheque, ya ha llegado fácil ya el joven Que te pide a ti y por mi muerto que ahora te jode Lo siento, me arrepiento, soy entrado con el poder Con esa cara compañero y por más de jodis te deplore Loco, te lo suelto sumamente perfecto Y sinceramente yo tengo la métrica No eres fiel de la guila, es que yo tengo una guila Te la meto por el culo, el que te te el fiel es El informático soy yo, por eso claro que te parto Está claro que vengo a hacer tan crítico tu hardcore Que eres el joven, no tienes todo el poder Porque yo vengo perdido como en medio de mi pato Eso es lo que pasa, cabernando Porque la verdad, está claro que ya os dejo en el subsuelo Me ha ganado 5-0, pero bueno Resulta que todas han sido tu pueblo Lo siento, escapo de que no eres mi presa A esta puta de mierda le pongo la compresa Te gusta que venga gente de fuera Cuidarte a la gente de fuera, somos la sorpresa Cabranazo, yo ya pulopista Cada vez que vengo puta si soy el alquilista En esto soy la fiesta, tengo tres cabezas Y una base de la tuya, la de Juan Bautista Ganó tres batallas y ha sido soplando nunca Y yo ni hermano, este flow si te vivo acá Sabes lo que pasa, pedazo de su normal Que hay que seas todo malo, nunca va a ser mi culpa Has perdido cinco veces, las cinco justas Los jueces te pasan las pistas Así que como no estoy capaz de hacerlo ochenta veces Nunca te mereces y mi flow es el que te frustra Desde calle compañero solo voy yo a matarte Tengo mucho flow y ahora voy a demostrarte La culpa es tuya por dejarte La culpa es tuya por dejar y que dejes tocarte Y eso da vergüenza ganar sin merecerlo Y sinceramente manito a ti te decapito Echale y aplique en la batalla al chico Porque en la batalla lo que se marca es un mugrito ¿Quién me dices cabronazo? Si la verdad es normal que venga que eres Y tranquilito siempre te des tuya No me hables de eso para nunca Porque lo que pasa que si justo esa va a ser la tuya Ay, lo que pasa que lo voy a hacer por rápido Pero la verdad que vengo con más represalias Soy Tazap y mi voy para la máquina Porque tu cara hoy la dejo medio pálida El jurado de puta le va a dar la chusta Y el jurado de a ti, hijo de puta Queda a toda la punta del rabo ¿Quieres colabo? Ponte a la cola Porque en mi cola seguro que tú la has probado Bien tranquilo, hermano, lo hago con pareados Pero me siento en mi casa, este terrasa y he pasado Hermano, me parece que esto se va para Zaragoza Todos gozan cuando suelto pareados Unostransact Uno y dos